hola chicos como te vayas? hola! como va esa energía? eso! muy bien! yo creo que por eso vamos a comprar eso muy bien yo quiero por la zola y eso porque? yo quiero cocinar a mi me encanta cocinar eso si es que se le nota hasta la pinta mire tenemos la misma pinta si se le ve esa pinta el diablo miren el diablito chele chele no tío bajémoslo bajémoslo no no mentira chicas como van a creer ah ok vamos pues pasen chicos pasen yo quiero comprar allí también algo no no cuando donde? ahí esta avance como han cambiado? ellos si parecen como que fueran un grupo de bandas verdad que si verdad que si? si eso mismo digo yo si hola chicos como estan? para la zola para la zola? si 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 no 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 eso no lo hacemos nosotros mi amigo vamos y bien chicos que vamos a comprar acá? no 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 compraremos acá? digo yo eso digo yo también es necesario que vinimos a esta tienda porque yo nunca vi a esta tienda es serio nunca? mas vecina esta tienda famosa toda la mundo pasa a comprar aqui? uy permítanme permítanme Quiero llegar allá al fondo de todo esto. Este es el Bajurio. Hay Bajurio. Hola Don Lipe. ¿Qué vamos a comprar acá? No, aquí podemos comprar los sazones. Uy si, se ve todo bueno. ¿Qué nos ofrece aquí? ¿Qué nos ofrece de aquí? ¿Usted que es aquí el menomero? ¿Qué nos ofrece? Aquí nos dejo de todo. ¿En serio? Sí. Comra con esto ahí. Está bien bonita. Está bien bonita. Cuéntenos cómo está la cosa aquí, Lipe. Mira, cuando yo vine le dije yo soy la mamá de Lipe. Hola suegra me dijo. ¿Lipe? Me ha contado que no se lo enseñó. ¡Oh! ¡Pues Lipe! Solo no lo he enseñado. ¿Lipe? ¿Quién le han dado enseñando esas cosas? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo la conoció Lipe? Dígame, ¿cómo la conoció a ella? ¿Ah? Yo, el primer día, pues, la dejé para abajo y... ¡Cajé para abajo! Ajá, la conocí allá en Omega. ¿Y qué le dijo las primeras palabras? Cuando ella cobraron los primeros días, güey. ¡Ah! ¿Y fue mujer así como a primera vista? ¡Qué lindo! No, pues ya el número ya. ¿Y ahí comenzó todo? ¡Ay! ¡Qué hermoso! Usted aquí está poniendo nada de mi hijo. Tiene alguna relación. No, es que miren, él no se va a ver qué onda iba. Él tiene el sonado ya contando ya. Entonces llega allá a decir que usted es la novia y que un día la quiere presentar. Sí, sí. Entonces... El problema es que no soy la oficial. Bien, usted es la oficial. Dice, ¿cómo está eso? Pero miren, la cosa es que nosotros por eso venimos. Porque Dios los invitó a venir aquí a la casela. Dice que la casela... Dios los invitó a comprar. Ajá. A comprar también. Y a pasar aquí. Y a pasar aquí. Ajá. Dijo, porque allá tengo a mi novia y quiero presentársela para que todos ustedes la conozcan y ya. Sí. Voy a la presento. ¿Cómo se llama ella entonces, Lipe? ¿Cómo se llama Lipe? ¿Cómo? Ya le olvido. Ay Dios. ¿Cómo se le puede olvidar el nombre de su novia? Eso jamás. Ajá. ¿Cómo se llama ella? Bea. ¿Bea? ¿Beatriz? Ay, le dice Vera. Qué bonito. Qué lindo, Lipe. Ay, Vera. Qué lindo. Un besito. Un besito, besito, besito. Beso. Beso. Ay, Lipe. Mira, Lipe. Está bien. Está bien. Está sudando. Está nerviosa. ¿Por qué está nervioso, Lipe? Está nervioso. Normalmente usted no se comporta así, fíjese. ¿Ah? Usted no se comporta así. Ajá. Y ahora lo veo así, bien nervioso. Hasta la pajilla se anda comiendo. Ajá. De los nervios. Tranquilo. Porque anda hambre. Bien. Nosotros no lo vamos con una soda. Ajá, sí. Soda no tiene. Soda no tiene. Y usted lo quiere mucho a él. ¿Lo quiere? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ay, qué lindo. ¿De cuáles quieres? ¿Ah? Sí. ¿De cuáles quieres? ¿De cuáles tienes? Hay coca y de sabores. Una caña de dedos. ¿Está gelada? La carita. Esa carita de enamorado, Lipe. Ay, Lipe. Ay, Lipe. Esta Lipe la trajo. Esta Lipe la trajo. Este Lipe la trajo. Este Lipe la trajo. Yo soy la mamá y me siento inscripcionada. Sí, sí, sí. Ay, mira, estas flores le trajo, güey. Es que no beso la boca. Ajá. No le gusta. Ay, no. Ay, no. No le gusta. No le gusta. No le gusta. Esa Lipe la trajo. Esa Lipe la trajo. O sea que ella tiene otro. No te quiero. Esa la trajo. ¿Esa la trajo? Sí. ¿Usted la trajo, Lipe? Ay, qué romal. Ay. Todas para ayudar a la gente. Sí, ya cae. No hay hombres así, Fier. Por fin. No conocía su mujer a la casa. Por fin. ¿Y por qué no la había presentado más antes, Lipe? Estuve como pasamos ocupados ya. Como Lipe. Lipe tiene que trabajar mucho. Sí, sí. Hay que entenderlo. Él es un hombre trabajador, ¿verdad, Lipe? Sí. Eso me gusta, Fier. Qué bueno, Lipe. No, pero creo que sea tener un novio como Lipe. ¿Verdad que sí? Mira qué detallista. Mira, le trae flores. Si. Por Lipe. Soy mejor que Lipe. Espérame, le voy a decir algo a Hilo. Dice que él es igual que Lipe, pero te voy a decir algo a Hilo. Mira cómo es de este. Díselo a usted también así. Ah, ¿sí? Sí, de verdad. Ya ven, chicas. Aquí está el hombre ideal para ustedes y no lo quieren. Comprame esta. No, ahorita no me compré. Ah, me dísela, me dísela. Lipe. Fíjese que yo no me siento conforme, que tendría que haber sido un piquito por lo menos. Fíjese. Es que está ahí. ¡Nervioso! ¡Piquito! ¡Piquito! Oye, mírame, oye, 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 oye. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Le digo yo, mírame y no lo va a regalar ahí una soda tanjiquera por Lipe. No, a él le regaló otras cosas. Ah! ¿Qué cuesta esto usted? Ah, llame. Un dólar. Sí. Quiero ver el protector que te dio. Májate. Cállate. Ella es la que le regaló el celular. Májate ahí, usted. Hay que regalarle la cuenta. Sí, los celulares que tiene. Mire usted, es verdad eso, que usted le regaló un celular a Lipe. A mí, así me llegó el chambre de Elfie, que dijo que usted le regaló un celular y todo. Es cierto. No, no puede ser que usted le regaló un celular. Por eso, en Alice que se lo regaló, nosotros lo tenemos que tomar. ¿Cuánto cuesta el agua? Ah, ok, eso le ayudó. ¿Está bien mentiroso usted, Felipe? Es mentiroso, porque a nosotros a mí me lo regaló mi chava. ¿El cargador le regaló? Hoy en día los teléfonos no traen cargador. Ah, ok. ¿Usted se le regaló el cargador entonces? Ah, ok. ¿Entonces se lo regaló, Felipe, el cargador? Ok. Ah, ok. ¿Entonces el cargador se lo regaló dice ella, Felipe? Mira lo que compré yo. Para echarle a mi compañero. Ya ves, ya ves. Ah, cierto. Venga. Venga, venga, Felipe, Felipe. Para que huela sabroso. Aquí, aquí, ahí, ahí, ahí. ¿Qué tal? Felipe, Felipe. Ya compró paterna, ya compró, ya compró paterna uno. Ya. No, pero que para él. Ah, ese para él. Paterna lo va a vender a 100 dólares. ¡Ey! ¡Lipe! Que te lo fíe, Felipe, que te lo fíe, decíle. Que te lo dé. O sea, bueno, va. Eso se lo puede dar a él, ¿verdad? Porque lo lleve. ¿Dónde va? ¿Ah? ¡Ay! Ay, qué lindo, amor. Qué lindo. Qué lindo, mi niño. Beso. Beso, 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 beso. Beso. Dale, dale, dale. Beso. Beso en la boca. Piquito. 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 Piquito, un poquito, hombre. Piquito. Un poquito, Felipe. Tiene la mano. Se ha agradecido. Se lo doy de escondida. Ah, Felipe. Yo se puede aquí. Yo lo puedo tapar. Ajá, va, va. que nos tapemos esta vez vaya 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 escondido escondido lipe 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 como la mami se pudo perder ese beso este es mi hijo campeón eso muy bien bueno chicos ya todos compraron? bueno entonces vámonos pues porque nos falta una buena adios pues ay que lindo como se le da la mano un poquito si este de lipe tiene suerte uy que suerte esta es suerte de la buena ya viste la suerte de lipe verdad hola ah donde esta el carro aqui aqui delante esperate que sorry ahi se me había movido hola no hombre ni siquiera ya es esta buena pasemos ya en el carro le damos si 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 vámonos vámonos chicos cuidado cuidado con el bus que se va a meter choco anda repartiendo si anda repartiendo vamos rumbo a cajutla rumbo a cajutla vamos a lo que es las compras ahorita y vamos con la mejor actitud lo que mas me gusta a mi es las de compra uy si eso es hermoso pero de otro del mercado no me gusta por que? jajaja no pero y a todo esto pues y lipe que se hizo? si vámonos vámonos y a todo esto lipe que se hizo? ahi viene ahi viene adonde? yo no lo veo ahi viene lipe lipe que paso alli lipe? que paso alli? no me llamo para darme la bolsa ah que bien se lo regaló entonces pues ahorita estamos mas que convencidos ajaj mi si lo besó su loco no no lipe como esta eso? que esos besos tendria que haber sido en la boca y por que se vea en el cachete? ahi en el cachete se lo daba ah? siento la novia y en el cachete no no le gusta ella por la camara ah por la camara va? es que ahorita que estaba ahí le dino a ella que tenia pena porque andabamos nosotros grabando ah pero a sola si que raro no le regaló esto no pero fíjate que yo siento que si hubiera sido así mas si usted se lo hubiera dado en camara o no? si yo si vaya usted? mira porque yo no tengo nadie que conocí a mi pareja yo por eso a eso es lo que yo me estaba haciendo si fuera pero no se lo hubiera hecho en camara ni siquiera lo hubiera pensado por que fue? es que como también el jefe de revisa las camadas ah y la regaña entonces dice que la bicha por respeto al trabajo ah pues por respeto bueno pero si bueno la vamos a entender entonces si este bueno chicas nos vemos ahora en el mercado hey nos vamos bye